Hoy en nuestros nombres del día la cantante Kylie Minogue y el diseñador Michael Kors que acaba de presentar su nueva colección en Nueva York. Además la muñeca Barbie que es portada de una famosa publicación y los Beatles a quienes no dejan de hacerles homenajes. 28 minutos, muy buenos días. Y aquí en España el escándalo de los falsos seres llega al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Venezuela vive momentos de gran tensión. Tres personas han muerto y decenas han resultado heridas en una manifestación que ha sacado a la calle tanto a chavistas como a opositores. El presidente Maduro amenaza con actuar con mano dura y ha ordenado detener a quienes participan en concentraciones no autorizadas. En el caso de los falsos seres de Andalucía la jueza Alaya ha ordenado investigar al presidente de la Diputación de Sevilla y al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Este último ha dicho que tiene la conciencia tranquila, pero la jueza sospecha que ambos pudieron intervenir en la concesión de ayudas. Selena Álvarez. El Parlamento Extremeño debate hoy dos propuestas de Izquierda Unida y del Partido Popular para que se paralice la reforma del aborto. Continúa así la polémica en torno a una ley que ayer provocó un duro enfrentamiento entre la vicepresidenta y la portavoz socialista, María Rey. Esos vientos y los ríos desbordados han obligado a decretar la alerta roja con riesgo para la vida en muchas zonas del Reino Unido. El gobierno británico ha pedido a sus ciudadanos que eviten salir de viaje. En Galicia también están muy pendientes de los ríos. Hoy el tiempo dará una tregua, pero mañana volverá a llover con fuerza, lo que provocará que muchos ríos, como el Tambre, alcancen su nivel máximo. María Calvo. El precio de la luz se fijará según lo que gastemos cada hora del día. Para ello necesitaremos un nuevo contador digital que registrará nuestro consumo en cada momento. El gobierno cree que así pagaremos menos, pero los consumidores y las compañías eléctricas tienen dudas sobre la eficacia de este nuevo sistema. Hace unos días el Ministerio del Interior lanzó la prohibición de disfrazarse de Guardia Civil y ahora ha querido hacer una aclaración. Lo que se prohíbe es utilizar el uniforme oficial como disfraz, pero no las versiones que cada uno quiera hacer de ese uniforme. Lo han publicado incluso en el BOE. La polémica ha hecho que muchos carnavaleros se decidan este año a vestirse precisamente de algún cuerpo de seguridad. Nos acercamos a las 8 de la mañana. Muy buenos días. Y aquí en España el escándalo de los falsos seres llega al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La jueza... La jueza...